buenas buenas señores que tal que tal como andamos como andamos excelente gusto saludarlos siempre en acción miren estructuras ganaderas ahorita nos encontramos acá nueva y ahorita nos tenemos entrega vamos a ver a javi jun si fíjate que aquí voy por bienvenido a ti de un rótulo acá y quiero ver pero ya es que ya estamos algo cerca biblioteca biblioteca pública hay aquí josé luís aquí vamos aquí vamos como se llama el lugar ahí palomilla de guacho guacho vaya copiado ahí vamos entonces un yunday azul va excelente excelente pues ahí está señores los clientes reportándose ahí el amigo ahí lo está esperando para ver de recibir su estructura ganadera señores un comederos hasta la puerta de su casa ahorita venimos de aquí del área de guadalupe del tiangue estuvimos realizando un saludo a los amigos que siempre nos solicitan repartiendo señores ahorita venimos a realizar otra entrega y la plaza hoy estuvo algo algo triste algo que madonna por eso no subimos videos ahora de la plaza por lo mismo porque nosotros queremos presentarles solo lo mejor de lo mejor de lo mejor pero hoy hicimos unos vistazos ahí y está tres que señores en la plaza no entró buen ganado pero por qué no se sabe señores yo pienso que quizás no hay muchos compradores hasta que la gente está vendiendo el interés de sacar su ganado a la plaza porque sabe que si saca su ganado a la plaza y no lo venden ya solo le queda la inversión del movimiento y no lo venden y no lo venden tal vez a los precios que ellos quieren vender porque está complicada ahorita la plaza está dura pero siempre sale algo si no hay un medio movimiento pero no es porque ustedes siguen verlo ahorita aquí vamos en camino a entregar 5 depósitos de 2 10 depósitos cada pedido especial de los amigos pues algo le precisaban y le digo a ahorita ahorita los agitamos y los llevamos ya en movimiento señores de estructura ganadera les pido que se suscriban al canal suscríbanse y compartan la página amigos compartan para que la comunidad de estructura ganadera siga creciendo señores cualquier movimiento que requiera de ganadería pues ahí estamos a la orden le tenemos harina le tenemos el silo la silo bolsa estructuras el movimiento de ganado lo que requiera señores al 72 15 98 87 seguimos agitando vamos a hacer entrega esta semana mañana vamos para a aguilares o pico chalantenango el próximo vamos a ir aquí a la catedral de la frontera también tenemos un envío vamos a entregar vamos a entregar en san miguel fin de semana al lado del tránsito la unión de todos lados señores cubriendo todo el salvador sólo contáctenos al 72 15 98 87 y le llegamos hasta la puerta de su casa señores ahí está bien depósito 52 entregas acá en nueva granada esta vez ya hace el movimiento señores que realizamos estructuras ganaderas comederos hasta la puerta de su casa señores y seguimos tenemos que ir a entregar unas baranditas por allá para sacarte suazo de pangola le dicen este y ahí estamos a la orden si cualquier consulta 72 15 98 87 que estructura ganaderas comederos bebederos corrales lo que requiera señores miren ah 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 ah